La célula más importante a mi juicio que vamos a tener en un frotis es el linfocito y vamos a iniciar con el linfocito más común que es el linfocito pequeño. El linfocito pequeño es una célula sanguínea, como la mayor parte de las células sanguíneas es una célula redonda. Su citoplasma es de color azul y suele ser un citoplasma bastante escaso, por lo cual lo vamos a encontrar usualmente hacia la periferia. Y estamos aquí dibujando el citoplasma de color azul. Vas a tratar de buscar un color azul medio, ni muy claro ni muy oscuro, un azul medio. Lo más importante en esta célula va a ser su núcleo. Es un núcleo que también es un núcleo redondo, es un núcleo bastante grande que va a ocupar la mayor parte de la célula. Incluso a veces pareciera que sobresale el núcleo de esa célula y va a ocupar la mayor parte de esa célula. Eso quiere decir que hay una mayor cantidad de núcleo con respecto al citoplasma, por eso es que hablamos de una alta relación núcleo-citoplasma. Su núcleo tiene una cromatina condensada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser muy coloreada, de un color muy intenso. Yo aquí estoy dibujando estas líneas, estos círculos para simular precisamente esa cromatina muy condensada que vamos a tener en su interior y también a veces pareciera tener algunos espacios en blanco. Coloreamos bastante bien, vas a colocar tu color morado y vas a afincar bastante en el interior de esta célula. Ves que la mayor parte de la célula al final va a estar conformada justamente por el núcleo de la célula. Se pueden observar como algunos espacios claros, como que el núcleo estuviera plegado en su interior y eso es normal que podamos encontrar eso en este tipo de células. También puedes encontrar algunos espacios claros, algunos pueden llegar a ser muy evidentes y algunos autores afirman que se trata de un núcleo, los otros dicen que no es núcleo. Esto es algo con lo cual no te vayas a asustar y puede aparecer en uno que otro de estos linfocitos pequeños. Lo que tenemos entonces aquí es un linfocito, vamos a anotar el nombre, tenemos un linfocito. Este es el linfocito más típico que vamos a encontrar y es un linfocito que decimos que es un linfocito pequeño. Un linfocito pequeño. En el frotis podemos observar otro linfocito también. Podemos observar otro linfocito, un linfocito que es mucho más grande. Y ese sería justamente el linfocito grande. El linfocito grande también es una célula redonda, por supuesto, tiene un mayor tamaño. El tamaño se dice que es similar al de un neutrófilo. Generalmente es mucho más grande que un neutrófilo. El ciotoplasma, que es un color azul medio, es un azul, lo vamos a encontrar en una mayor cantidad de lo que observamos en un linfocito pequeño. También lo vamos a encontrar hacia la periferia porque en el centro vamos a encontrar el núcleo. El núcleo es un núcleo que también es redondeado, puede ser ligeramente oval. Vamos a dibujar aquí un núcleo bastante redondeado. Es un núcleo que ocupa la porción central, puede ser ligeramente excéntrico. Puede tener una pequeña hendidura o una pequeña escotadura, pero generalmente es un núcleo bien redondo. Por supuesto, tiene su cromatina condensada, quiere decir que está bien intenso en su interior, bien coloreado en su interior. Vamos a darle más color al interior de esa célula. Generalmente, a mi juicio, no se observa igual de morado, de fuerte el color de este núcleo en comparación con el núcleo del linfocito pequeño, pero efectivamente se trata de una cromatina condensada. También el citoplasma, y lo está observando aquí, no tiene un color tan fuerte como el del linfocito pequeño y esto se debe, yo creo que a un efecto de tamaño. Aquí el núcleo es bastante grande y deja poco espacio al citoplasma y hace que ese citoplasma se vea de un color mucho más fuerte. En el linfocito grande es raro observar este espacio central que semeja a un núcleo, pero es posible verlo, aunque es bastante raro. Podemos encontrar quizás esta zona un poco más clara, esos pliegues que podemos encontrar en esta célula. Tenemos entonces aquí un linfocito que es grande. Lo más común es encontrar linfocitos pequeños. Lo más común es encontrar linfocitos pequeños. Los linfocitos grandes representan menos del 10% de los linfocitos. Los podemos observar, pero es poco frecuente. Cuando estamos haciendo un diferencial glucositario, no es necesario diferenciar entre un linfocito grande y un linfocito pequeño, pero sí debemos conocer la morfología de cada uno de ellos. Podemos ir resumiendo que estas células tienen un citoplasma, que es de color azul, un color azul en medio. En el linfocito grande es muy abundante ese citoplasma, en el linfocito pequeño es bastante escaso ese citoplasma. Estas células van a tener un núcleo, que en el linfocito pequeño ocupa prácticamente todas las células, mientras que en el linfocito grande suele ser redondo u oval y estar ubicado en una posición más central o ligeramente excéntrico. Algo que vamos a encontrar en el linfocito grande es que puede contener unos gránulos oscuros, azurófilos, de color morado, de color azul intenso en su interior. Generalmente no son más de 10 gránulos y es normal observarlo. No todos los linfocitos grandes contienen estos gránulos, pero la mayor parte lo tienen. Estos linfocitos con estos gránulos se relacionarían con lo que serían los linfocitos NK. En algunas ocasiones en los linfocitos pequeños también podemos observar uno que otro gránulo. Pero un par o no más de tres gránulos se pueden observar y tampoco es mayor problema. Estos son los gránulos azurófilos. Ya sabes, generalmente lo vamos a encontrar en los linfocitos grandes, rara vez lo vamos a encontrar en los linfocitos pequeños. Como tarea final te recomiendo que realices estos dibujos. Dibujar la morfología es una actividad con la cual vas a aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a fijar las características que definen a cada célula. Una célula es definida por sus características. Si te gustó este tipo de video, bueno, dale un like y compártelo con algún colega que tú creas que le pueda ser de interés. Por acá te dejo otro video de morfología dibujada y un video que te sugiere el algoritmo de YouTube. ¡Saludos!